Amigos, amigas, uno de los pinchos más típicos del norte de España, las gildas. Hay gildas más auténticas y gildas tuneadas. Yo he hecho cuatro modelos diferentes para que vosotros luego en casa hagáis la que queráis. Yo os propongo cuatro. Podéis hacer las cuatro, o una, o ninguna, o 75 porque se os ocurren más cosas. Allá vosotros. Solo quiero que, si os gusta el vídeo, me deis vuestro like y me presentéis a vuestros amigos. Vamos a cocer unos huevitos de codorniz. Una cazora con agua, un puñadito de sal, sin más, y ponemos los huevos, una docenita que nos van a servir para hacer unas gildas con huevito de codorniz. Vamos a hacer pinchitos frescos para el verano. De estas cosas que dices, oye, mira, vamos a poner unas gildas aquí con no sé qué de aperitivo. Pues ya está, genial. Vas a ver tú qué cosa más fácil. Con qué cosa más fácil vamos a vestir nuestra mesa de gala. Ahí queda eso. Bueno, pues esto, en que rompe a hervir, seis minutitos. Y en seis minutitos los tenemos. Apagamos. Apagamos fuego. Y nada, esto ahora los pongo, los voy a quitar el agua caliente, evidentemente. Los voy a refrescar con agua fría y los dejo atemperar para luego hacer los pinchitos. Y de todas formas los meten un rato en la nevera para que estén bien fríos. Porque a mí los pinchos me parece que tienen que estar fríos. Así que nada, quitamos el agua, refrescamos y cuando ya están un poco fríos, no podemos meter nada caliente a la nevera, cuando ya están fríos los metemos a la nevera un par de horas para que se enfríen y poder hacer así luego los pinchos fresquitos. Esto lleva una guindilla por gilda, ¿vale? Lo corto en dos trocitos, la guindilla, para que no sea excesivamente grande. Y así, pues eso. Bueno, vamos a empezar preparando la de los huevos de codorni. Voy a coger papelito del rollo para secar aquí todo este vinagre que me ha caído, que no hace más que estorbarme. A ver, vamos a empezar. Aceituna, guindilla, un huevito de codorniz y guindilla. Verdad que queda así, ¿eh? Verdad que queda mejor con otra aceituna. Ya tenemos una gilda. Venga, el primer modelo no tiene ninguna complicación y además no lo manchamos ni las manos. Vamos. Voy a poner este arriba que es más apropiado. Venga, a ver. Algunos huevos de codorni, pues se me han... Ya me imagino que os dais cuenta que esto, pelarlos, no es fácil. Y algunos se me ha roto un poquito, pero no los voy a tirar. ¿No te parece? ¿Qué es una gilda? Pues mira, ya os lo voy a explicar rápidamente. Una gilda se podría resumir así. Aceitunas y guindillas. Esto es lo que sería una gilda como un poquito más auténtica, ¿no? Hombre, puedes poner dos aceitunas y dos trocitos de guindilla en el medio. Eso ya, en tu casa, hablas como te convenga. Que tienes un palillo más corto, pues oye, pues ponle... Pues mira, lo que os estoy diciendo. Pones así. En lugar de un palillo más corto, lo ponemos más abajo y ya está. ¡Pum! Pues ya está. Otra gilda. Esto sigue siendo una gilda. Y luego las que... Las que a mí más me gustan son en las que cojo la aceitunita. Cojo un filetito de manchoa. Rodeo bien la aceitunita. Sabes tú, ¿eh? Ahora me voy a limpiar el aceitito que tengo en esta mano porque si no, ya me contarás cómo cojo yo. Ahí. Lo pinchamos. Vindilla. Y ahora vamos a coger otra anchoita. Rodeamos la aceituna. Tenemos el papel a mano para ir limpiándonos la grasa de la anchoa. Y otra. ¿Veis? Esto es otra gilda de categoría. Y ya si queremos, si queremos ir a saco, esta que os voy a explicar. Esta que os voy a explicar, ya veréis. Cogemos el huevito de codorni. Cogemos la misma anchoita con la que rodeábamos antes. La aceituna. Y ahora ya directamente la clavamos. Guindilla. Más guindilla. Que le podría haber puesto aquí otro trocito. Y rematamos con la aceituna. Bueno, vemos el diferente abánico de gildas que tenemos para poder desarrollar nuestras ideas. Yo, más productos no le pondría. Quiero decir, que los huevos de codorni y las anchoas ya son dos ingredientes que le añadimos a la gilda por darle toques diferentes porque en realidad las gildas se hacen con guindilla de aceitunas. Yo voy a completar el platito porque yo creo que más o menos ya habéis visto lo que es y luego ya os presento el final. ¿Vale? Pues ya lo tenemos aquí. Habéis visto qué platito hemos preparado y no me ha costado mucho. Esto es 20, 25 minutos como mucho he preparado todo. El golpe definitivo si a ti te convence lo haces si no pues no pasa nada. Pero yo creo que esto necesita un chorrito de aceite de oliva virgen así por encima porque le va a dar un punto importante y no cualquier aceite un aceite de oliva virgen extra que le aporte sabor a nuestro pincho. Y ya está así de sencillo. Ahora es que nos queda disfrutar con los tuyos yo con los míos y tú con los tuyos. Al final disfrutamos todos. Venga, ya me contarás.